Arriba de los santiagueños están los tucumanos. Y los tucumanos, siendo tan vecinos de los santiagueños, tienen una adicción bastante distinta a la del santiagueño. Porque el santiagueño es muy pausado. Es decir, que dice don Luis, los monteragos se van a quedar en el hotel acá, no sé si es gustoso venir a comer unas empanadas, suele hacer mamas muy sabrosas las empanadas. Esta misma invitación, versión tucumana. Chalui, ¿cierto te va a quedar en el tucumambo? ¿Por qué no venía a casa con una empanada y chequese a la mamas? O sea que golpea más la cosa y no usa las s. Y más arriba de ellos los salteños. Claro, los salteños hace 20 años invaden todo el territorio nacional a partir de sus folcloristas. Son los que le dan la inyección de estímulo al resurgimiento de la cosa folclórica. Y pavada de autores, dávalo. Falú, Castilla, Leguizamón, Perdiguero, Ríos, intérpretes como los chalchaleros, los fronterizos, los cantores del Alba, el dúo salteño, en fin, la cantidad de intérpretes que ustedes conocen. Daniel Toro, Chango Nieto. Y claro, y pareciera que esa gran responsabilidad de haber empujado la cosa le ha dejado al salteño como una responsabilidad para siempre de hablar en poesía y le ha quedado todo como un ataque poesía. En serio. Y no deja de ser hermoso. Les doy el ejemplo. Por ejemplo, yo soy chaqueño. Y ustedes, gonerense. Y estamos por ahí, mañana vamos de caza o de pesca. Entonces vamos a organizar algo. Y vamos a la despensa. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo le va? Usted sabe que estamos de farra. ¿Tiene vino? Ajá. ¿De cuál tiene? Y no sé lo que quiere gastar, hermano, porque tengo de tres cuartos, del bueno y del no muy bueno. Pues hay de litro. Las últimas estas que aparecieron, las panzonas del litro y medio. Y después hay la majuana. Ah, la majuana. Ahí está. ¿De cinco o de diez tenés? De cinco. Y a llevar dos, deme uno de tinta y uno de blanco, porque para todos los gustos. Y ahí terminó la cosa. Esta misma transacción comercial hecha por un salteño. Mirá si no es hermoso. Buen día, don Juan. Gusto de verlo. Don Juan quería saber si tiene encerrada en el oscuro vidrio de la majuana el arisco embarazo de la parra convertido en vino para que se me vuelva a la garganta y se me trepa y se me vuelva a canto. O sea, es el mismo vino, se va a mamar igual, pero... está pedido de otra forma. Estoy haciendo memoria a qué provincia nos falta. ¿Qué nos va a faltar? Provincia de Buenos Aires. Y yo les voy a contar un cuento digno de un paisano de Buenos Aires. Después les voy a contar otro, pero este va para el disco. El otro no se puede grabar porque es visual. Paisano de la provincia de Buenos Aires, yo lo he visto en las fiestas, en Gineteadas, fiestas patria. Con qué orgullo lleva su prenda y cómo la sabe usar. Porque claro, hay gauchos que se visten de tanto en tanto y hay otros que viven en gaucho porque tienen tareas rurales. Y usted los eche por la manera de pararse, ¿sabe? Cuando el hombre es de campo y usted tiene en esa... Saca un cuarto de cola para afuera como para estacionar. Y suele poner manos acá, a veces así. Y la conversación puede nacer de cualquier cosa. Por ahí uno dice... ¿Sabe que estoy aburrido? Y le dice el otro, ya encontró punta para seguir con su relato. La vuelta pasada yo estaba tan aburrido. Estaba aburrido. Un sábado de la tarde era, me acuerdo. Y dije, ¿qué hago? Dije yo, para mí. Y dije, me voy a pescar. Y busqué la cosa y me fui. Busqué un recodo del río que tuviera sombra y me senté ahí. En carnet, revolví la línea y la alargué. Y estaba ahí. Habrán pasado unos 15, 16 minutos y... Y sentí un tirón. Ni muy fuerte, ni muy tirón. Y yo dejé que venga el segundo y el tercero. Y cuando vino el tercero, tiré para enganchar y enganché y traje. Recojo ocho y salí un pescadito así. Y me dio lástima verlo tan chico. Que dije, le voy a volver al agua, que se haga hombre, porque así no sirve para nada. Y lo desenganché, ¿sabes? Lo desengancho con cuidado para no lastimarle la boca, pobrecito. Y le saco el lanzuelo. Y con la zurda nomás así lo largo para el agua. O sea que el pescado en el aire hace una pirueta y se vuelve para afuera por su propia voluntad. Y cae al lado mío y me queda mirando como diciendo, ¿qué me hace mi amigo? Como diciéndome, si me sacó, me sacó, che. Como herido en su orgullo de pescado, como diciéndome, ¿qué digo yo ahora si vuelvo allá? Que no sirvo para pescado. Y me dio como una vergüenza a mí, fíjese. Me puse colorado y lo agarré casi sin mirar y lo puse en un balde con agua que yo suelo llevar para que no se le sequen las agallas a los pescados y lo pongo ahí. Y yo estaba pescando pero sin pescar, porque estaba intrigado con la actitud del pescado. Y el pescado se ve que pensaba en mí porque me relogeaba del balde. Y llegó el momento de irse porque ya había matado el tiempo como quería, que yo estuve ahí pescando no por pescar, sino para matar el tiempo. Y pensé, ¿qué hago con el pescado este? ¿Al río no quiere volver? Matar no lo voy a matar, es un crimen matar este pescado tan chico. Y lo llevé para las casas. Y lo entré a criar en las casas. Al rato en el cuentón, al rato en la palangana. Y lo iba cambiando según el tamaño. Y ya se me había criado, lo tenía en el bebedero. Porque lo crié con poca cosa, no era delicado, con galletas y esas cosas. Usted sabe que en el campo nosotros tenemos la costumbre, cuando usted va a criar un animal, le da de comer y le dice un nombre. Y eso es como una campana para él. Porque usted sabe que con la comida, ese sabe que es él. Y yo le puse pancho al pescado. Y le decía pancho, al mes le decía pancho, desde la cocina. Y él sacaba la cabeza así, yo le largaba la galleta desde el... Y él en el aire la balajaba. Y ya era tremendo el pescado y estaba en el bebedero. Porque no entraba en otro lado. Y un día estaba tomando mate así en la cocina, estaba yo en una silla patida sentado. Y siento un revuelo en el patio. Salgo a ver el pescado corriéndome los pollos. Y fue y le dije, no pancho, hermano. Usted es pescado, hermano. Usted es pescado. Hágame el favor. Y lo largué para el agua y medio de mal modo porque se quedó mirándome como diciendo ufa también. Porque le mentiría si le diría que no tenía carácter. Tenía su carácter el pescado. Me vuelvo a la cocina a tomar un... Habré tomado tres mates más y siento otra vez revuelo. Salgo y otra vez peleando con el perro. Porque se tenían inquíneros. Y ahí fue y le dije, bueno, pancho, ¿qué hacemos? Usted es del agua, hermano. No me ande por el patio. Y vos sabés que lo metió en el agua y se me saltaba para el otro lado como diciendo acá estoy yo. Y se me desacostumbró a estar en el agua y estaba más afuera y se me hizo pescado de patio. Pero a tal forma, mire, que yo a veces volvía del pueblo y él sentía el galope a mi tobiano y salía a la tranquera a esperarme, a hacerme fiesta. Que el caballo quedaba desorientado porque no tenía visto perros sin patas. Y el perro le tenía una envidia porque, pa' colmo este, cuando ya se ha carenció estar afuera, cuando yo me sentaba, me trancaba a tomar mate así, él se me arrimaba y me jugueteaba con los flecos de la alpargata. Y se ponía encariñoso y yo le pasaba la mano como si fuera un perro guachito. Y el sultán le tenía una bronca, el perro lo miraba. Y un día me acuerdo como si fuera hoy, ¡un calor! Y yo le digo al Pancho, Pancho, está calientito el día, le digo. ¿Qué le parece si nos vamos al arroyo y nos pegamos una remojada? Y me miró con una cara agradecida ese pescado. Una cosa que me conmovió, mire. Y nos fuimos los dos. Y el sultán no seguía de lejos. 50 metros de atrás, una bronca el perro. Llegamos a la orilla del arroyo, yo en la parte honda. Y me quedó mirando como diciendo, no se va a tirar con ropa. Y me saqué la ropa y le digo al Pancho, bueno, ya estamos iguales ahora, mijo. A las tres desambullidas, ¿eh? Y le hago una, dos y tres y nos largamos los dos juntos. ¿No va a creer que se me ogoche? ¡No! Bueno, yo siempre suelo contar algunos cuentos de colectividades de final, ¿no? Don Jalil Jata Jaimur tiene tenda al pueblo nuestro y va un día al banco, lo saluda al cajero y le dice a buen día a Don Jamén de cómo le va. ¿Qué tal, Don Salomón, cómo anda? Lindo, ¿a usted cómo anda? Bien. ¿La familia? Lindo, la familia nuestra, el suyo. Bien también. ¿Qué anda haciendo? Quería ver si a usted le puede hacer un favor para el turco Salomón. ¿Cómo? Si a usted le puede hacer un favor para el turco Salomón. Y le dice, ¿en qué consiste? Si es que se puede saber. A ver si a usted le puede cambiar al turco Salomón un billete de 10 mil por 11 de mil. Y el cajero lo corrige y le dice, no, dice, por 10 de mil, entonces no es favor, querido. Don Salomón tenía tienda, la casa a continuación, y no sé si se acuerdan, alguno de ustedes tiene que haber visto esas casas de pueblos no muy grandes, con terrenos generosos, donde la casa terminaba en galería de chapa de zinc con cielo raso de tejuela, y que terminaba la decoración de la galería, para que no termine nada más que en canaleta, en un festón de chapa que eran una suerte de flores de lisboca abajo, unas al lado de otras, con unos puntales de caño de hierro, y de tanto en tanto, o había esos enrejados de madera en rombo, o si no de alambrado, alambre que uno mismo hacía un tipo de telar en alambre fino, para que se trepe el jazmín de lluvia, o la santa rita. Después de eso había alguna que otra planta de jardín, había un alambrado que separaba la huerta, o quinta, como le decíamos nosotros en la zona nuestra, donde estaban las verduras de todos los días. Después otro alambrado con otra puerta, ya para entrar al gallinero y al fondo. Había tres puertas, y en esos terrenos que andaban en los 60, 70 metros de fondo, cuando no salían al otro lado de la manzana. Y no sé si tienen memoria, alguno tiene que haber visto, esas puertas se les ponía un resorte, o si no, una cámara de bicicleta para que cuando usted empujara, la soltaba y volvía sola. Pero no sé si recuerdan un detalle, todas estaban abriéndose como yendo para el fondo. ¿Por qué? Porque casi siempre se iba apurado para el fondo. Cuando uno volvía ya venía con más tiempo para abrir para atrás. Algunos saben de qué se trata, otros ni se van a enterar. En aquel entonces el fondo estaba en el fondo, ¿de acuerdo? Y se hacía un caminito de ladrillo porque te llegaba, agarraba, apuraba un día de lluvia, podía terminar en desgracia la costalada, ¿no? Lo malo era cuando los terrenos no tenían el muro divisor, el muro lindero, y había nada más que un alambradito petizón y estaban los vecinos del otro lado. El problema, el pudor, hermano. Porque a veces estaban ellos sentados ahí tomando mate, porque estaban en su patio, bajo el paraíso, bajo la galería, y te veían a vos flameando el papelito para el fondo. Y no sabés cómo volver después, con qué cara volver. Hacés como que fuiste a buscar algo al fondo y por ahí no tenés nada para traer. Y a veces hasta eran imprudentes, porque a mí una vez una vecina me dijo, ¿deja un puesto, don Luis? Y son cosas que te hacían poner colorado. Don Salomón tenía sus gallinitas, esas gallinitas que se criaban en la casa, ¿no? ¿Se acuerdan que uno echaba la cueca debajo del horno y le anotaba con lápiz la fecha en que iba a salir el pollo para ir a ayudar en caso de que fuera remolón para el nacimiento? Entonces, ¿usted sabía que a los 20 o 21 días tenía que andar ahí tratando de ayudar a los picotones para abrir la cáscara? Y una cosa hermosa era darle de comer a los pollos, salir con la palangana o con la lata haciendo ruido, uno iba a decir, pi, 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 prr, prr, prr. Y un gallo de don Salomón venía corriendo una gallinita de las jóvenes en lógico requerimiento amoroso, ¿no? Ya llevaban dos circuitos al gallinero y no la podía alcanzar, no se dejaba alcanzar la gallina, tal vez para ir terminando con ese comentario que hay de la pobre gallina. Y cuando estaba a punto de alcanzarla, cuando estaba a punto de alcanzarla sale don Salomón con el mantel, que es una vieja costumbre del pueblo de sacudir el mantel en el gallinero para que aprovechen las migas y todo lo que haya quedado en el mantel, las gallinas. El gallo que estaba a punto de cumplir su comentido de su discurso amoroso con la gallina, ¿sabe qué? Interrumpe su carrera y se pone a comer las migas. Y lo vio el turco y lo miró al gallo comiendo, vio la gallina que se iba, lo volvió a mirar al gallo y miró para arriba y dijo, Dios quiera que el turco nunca tenga tanta hambre. Don Mariano Cadeira es un gallego amigo mío de Montevideo que es el que me provee de cuentas de gallego y me contó de su primo. El gallego nunca es de decir de otro mi primo es muy bruto. Ellos dicen muy bestia. Es muy bestia. Manolo, hombre. Y el Manolo había tenido un accidente de auto y estaba internado en el hospital y fue el sumariante. Y le dice, don Manolo, pasé por el lugar donde estaba el auto y agradezcale al cielo que me va a poder contar la historia porque ese auto no sirve ni para espiar. Y discúlpeme a mí esta misión ingrata de venir a hacerle preguntas para un sumario pero la ley es la ley y yo tengo que cumplir con lo que me manda. Y si usted pregunte, ¿lo que puede le contesto o lo que no? Dice, bueno, me tendría que dar en detalles cómo ha sido el accidente, cómo fue en realidad, ¿lo encandilaron? No, dice, no venía nadie. Bueno, no digo de adelante, podía venir de atrás y lo deja ciego con su propio espejo retrovisor. No sé, no venía nadie de adelante ni de atrás. ¿Cómo fue la siguiente? ¿En una curva? No, dice, ¿qué va? Ninguna curva. Venía, fue en el kilómetro 42, la recta principal. Y hace memoria el policía y dice, tiene ahí, tiene razón, hay una recta de 14 kilómetros. ¿Y cómo fue? Se le reventó una goma y se fue contra una alcantarilla. No, desenejó una goma, y las gomas no se reventaron, se reventaron después. Y dice, ¿cómo fue? Porque si usted no me da la punta de la piola no voy a llegar nunca al ovillo. Entonces, bueno, lo voy a explicar. Yo venía manejando, solo venía. No le voy a decir que venía, que venía despacio, pues le mentiría. Venía lejerito. No, jo, 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 pero venía lejerito. Y venía un tanto aburridiño. Entonces, como estaba aburrido, ponjó la radio del auto. Preses es que la radio del auto estaba sentonezada en una audición diputiva. Y preses es que esta audición diputiva transmitía en un partido de basque. El relator gritó, doble, doble y doble. Le vamos a hacer una llapa porque veo que nadie amagó para irse. Otra y otra. Esto me pasó en la regueira una vez acá en la provincia de Buenos Aires. Estaban actuando y la gente aplaudía y otra y otra. Y yo concedía y otra y otra. Y ya la cuarta ya me pareció. Digo, ¿tanto les gusta? No, oye que ahora está lloviendo a lo loco. Que no vaya a ser por eso esto, ¿no? Este cuento... ¿Qué pasa? Que son cuentos grabados y tienen... Ese va a ser la comparsita de los cuentos algún día, ¿no? Pero le voy a contar dos. Uno cortito cordobés que me contó un cordobés que le había pasado a un colega. Dice, ¿vos sabés, Luisito? Yo vivo en un barrio tan apartado que cuando se vuelve ya es tarde. Y estoy volviendo dos y media, tres menos cuarto de la mañana. Un julepe, mano. Una cosa bárbara. Está bien afuera, bien apartado el barrio. Un silencio. Lo interrumpí al silencio mis pisadas únicamente. Estoy llegando al... al balde y los mendiciendo unos golpes, unas cosas, una... Y dije, yo pelea, dije. Pero no era de dos, era más de dos. ¿Me haga, chupabe? Para ver si eran dos contra dos. Y yo, sorpresa, no eran dos contra dos, hermano. Eran tres contra uno, hermano. Y ahí me entró la duda. Y me he puesto a pensar, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Qué me tengo que meter yo? Y al último me decidí, me metí. ¿Y le dimos una paliza entre los cuatro? Y voy a terminar con este cuento que me contó un religioso. Todos estos cuentos de brutos que andan por el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, los países anglosajones se los endilgan a los polacos, no a los gallegos. Son todos polacos. Y lo comprobé yo en Estados Unidos con amigos míos que entendían el inglés y me iban relatando lo que contaban estos humoristas. Todos cuentos, los viejos cuentos nuestros de brutos, allá son de polacos. Todos se los dan a los polacos. Y parece ser que esto llegó a oídos de su santidad. Y no le ha cuadrado para nada, parece. Entonces ha mandado su santidad a un emisario personal a hablar con sus compatriotas y a ver si producían algún hecho a nivel universal cosa de que se cambie la opinión que hay de ellos que produzcan un hecho realmente que de qué hablar. Y de allá le dijeron que se quede tranquilo que algo iba a ocurrir. A los dos meses y medio viene un emisario de Polonia y le dice a su santidad bueno, de su santidad dice ya está en condiciones de estar orgullosa de su gente hemos producido creemos un hecho de que va a hablar todo el mundo. Y le dice ¿y de qué se trata? Bueno, dice una exquisitez de la ingeniería moderna pero concretamente dice su santidad ¿de qué se trata? Un puente debe ser realmente una cosa rarísima y ya lo creo es una cosa no tiene antecedente dice ¿y dónde lo hicieron? Con mucho temor lo preguntó el Papa y le dice el polaco dice en el Sahara y su santidad se sienta para no caerse y le dice es lo que me temía vayan y desármenlo de noche para que no se enteren quién han dado los polacos por ahí y no dejen ningún rastro si quedan algún rastro entierren en la arena porque flaco favor nos harían con esto porque pensarían realmente que es cierto lo que dicen en los cuentos vayan y desármenlo y se va rápido a desarmarlo y vuelven a los dos días en avión otra vez su santidad dice desgraciadamente ya no podemos desarmar el puente dice ¿por qué? por lo menos sin que se entere la gente dice ¿por qué? dice porque está lleno de gallegos pescando bueno y entramos en nuestra cuarta contata esta va a ser una contata muy especial porque se va a llamar contata de dos orillas le voy a explicar por qué lo que vamos a grabar son los cuentos que enviaron a un certamen de cuentos en la república oriental del uruguay a un programa de radio en CX30 la radio Montevideo y al programa de este que yo formo parte que es argentinísima donde se hacen los cuentos de los argentinos entonces entre los dos vamos a conformar una larga duración con los seis o siete mejores cuentos de cada certamen sin establecer quién ha sido el ganador porque se hizo el ganador por sorteo o sea se eligieron cinco muy buenos cuentos y para no no que fuera injusta la la decisión del jurado se decidió hacer por sorteo de esos cinco mejores entonces voy a arrancar como los tenía en la lista con los cuentos del país hermano donde creo que no hay ninguna diferencia salvo algunos términos hay algunas pequeñas cosas porque nosotros por ejemplo le decimos machete al papelito para ir a rendir ellos machete le dicen al agarrao al que devoto la virgen del codo ¿no? o sea es otra cosa totalmente distinta pero que igual nos entendemos sabemos cuando dice qué tipo machete yo ya lo fui aprendiendo pero lo que quiero destacar es la generosidad del pueblo uruguayo y además el gran sentido del humor que tienen para todo este tipo de cosas y fundamentalmente para el cuento de corte criollo porque son muy acriollao hasta en la capital yo a veces pensaba que estaba tratando como provinciano y eran gente de ahí de Montevideo entre los cuentos que han mandado se destacan los de los de los mamá el mamá da material para cualquier cosa están los mamá cargosos los mamá pendencieros y los otros que no hacen nada ¿cierto? esos mamá porque así no man y por ejemplo yo el mamá cargoso no lo aguanto porque es ese tipo que se toma y se le tira arriba y lo obliga o lo quiere obligar a tomar lo que a él le gusta tomar y lo palmea y le llora en el hombro y si está comiendo un sándwich de chorizo se lo exprime en la solapa ese tipo de cosas son insoportables ¿no? después el otro el pendenciero el buscapleito que también para mí es una barbaridad porque cuando un hombre necesita el auxilio del alcohol para hacerse el guapo para mí no entra ni en la escala de hombre ¿no? en cambio el otro ese que toma porque le gusta como el del tango de puro kurda ese me encanta porque toma porque toma y no molesta fíjense de que hay gente así que toma y no no molesta para nada como este personaje que chiflaba entre dientes para no molestar fíjense que respeto a los demás ¿no? yo este tengo uno de los cuentos es de Manuel Ángel Benítez con cédula de identidad 346 557 porque así los juntábamos ¿no? para saber quién era que habla de un paisano de esos que toma está en el boliche pero siempre hay tres o cuatro compañeros que lo le entreveran las bebidas como para que se chupe y haga papelón y eso no son amigos ni compañeros están usando la debilidad del otro y aún en la nebulosa del alcohol este paisano se daba cuenta que lo estaban tomando para el churreto entonces intentaba irse cada rato y cada vez que decía bueno me voy a ir y entraba a retirar la silla de a poco los otros se levantaban para salir para jugar para ver en dónde metía la pata y él se daba cuenta de eso y casi con amargura decía me había quedado otro rato y cerraba intentó tres o cuatro veces irse como los compañeros también se levantaban no pudo entonces amagó como para el caballero y salió para afuera cuando estaba desatando las riendas para subirse a caballo ya estaban los tres o cuatro compañeros recostados en la chava del boliche y mirándolo como sobrándolo para ver dónde hacía la metía y él se da cuenta entonces desata pacienzudamente las riendas del animal las cruza sobre la cruz las agarra con un puñado de crines bien cortita se encomienda a todos los santos que andaban cerca a todos los duendes del vino que tenía adentro a su propio orgullo de hombre y pone todas las fuerzas al servicio del envión y juez demasiado fuerza junta pegó el envión y pasó limpito para el otro lado pero tan ligero este hombre mire tan ligero que antes que agarre en vuelo la risa de los circunstantes dijo bueno ya que me bajé voy a tomar otra también una mujer Juana Abreu manda un cuento de estas cuestiones de la bebida don Pedro por ejemplo era un señor que tenía problemas con la bebida y don Pedro era un señor de apellido notable en el lugar cuando se chupa un hombre que no tiene familia o que no tiene notoriedad en el pueblo no importa se chupó pobre tipo pero ya cuando es alguien de nombre ya la cosa preocupa a la familia no al que se chupa porque se chupa porque le gusta pero a la familia ya le entra a preocupar a los vecinos también como diciendo mire que barbaridad don Pedro no un hombre tan bien las vecinas viste esos corrillos de esquina pobre don Pedro tan buen nombre que es y mire lo que es la bebida y entonces sale la vecina de de enfrente que está en esa vereda en ese momento y dice bueno pobre don Pedro no sé porque él se chupa y se divierte la pobre para mí es la mujer que lo aguanta y nunca falta una tercera vecina que siempre tiene el cuchillo bajo el poncho y manda la puñalada hasta el mango bueno y se habría que ver si no chupa por la mujer que tiene a don Pedro le hicieron mil y un tratamiento para curarlo que es donde me cabe la duda querían curarlo al enfermo o salvar el nombre de la familia porque eso también hay que ponerlo en telejuicio los curanderos que andaban sueltos pasaron todo por la mano de don Pedro mejor dicho por el vicio de don Pedro don Pedro no había caso vieron que hay curanderos que dan unos menjunjes para entreverarle a la bebida como para que después le dé asco don Pedro engordaba con los menjunjes fueron a ver al médico alcoholista más importante lo trató dos meses y pico ya para el tercer mes llamó a la mujer de don Pedro y dice mire señora esto no va ya había perdido hasta el control el médico dice mire yo ya no sé qué hacer hágame el favor yo mañana por última vez lo voy a atender y voy al recurso psicológico si me da el resultado bien y si no no lo quiero ver más porque su marido es la imagen de mi fracaso la primera vez que me pasa al otro día temprano estaba don Pedro en el consultorio buen día cara del loco buen día me dijo mi mujer que me quería ver a la mañana así para que estuviera fresco don Pedro bueno dice si va a entrar a ofender de entrada ofender de entrada hágame el favor dice pase al consultorio pase para adentro qué le pasa hágame el favor qué le pasa qué le pasa a usted pase para adentro bueno che dice no es para tanto no es para tanto el médico juega de control hágame el favor siéntese don Pedro frente al escritorio se sienta frente al escritorio del consultorio dice don Pedro es la última charla que voy a tener con usted quiero que sea honesto conmigo conoce estas cosas que están en estos vasos había dos vasos uno con agua y otro con vino le dice don Pedro no voy a saber mejor así fíjese ahora destapa un tubo de ensayo y saca un gusano lo tira en el vaso de agua y el gusano nadaba que parecía la Esther William ahí adentro da vueltas para un lado para el otro era una preciosura el gusano le dice el doctor don Pedro se fijó ese gusano goza de buena salud fíjese ahora mete una espátula saca el gusano de adentro del vaso de agua y lo tira en el vaso de vino hizo dos contorsiones tal vez tres y seco quedó el gusano se para el doctor apoya los nudillos como para discurso arriba del escritorio le dice don Pedro quiero que sea honesto apelo a su hombría de bien a su sinceridad hágame el favor don Pedro reconozcame que le sugiere lo que acaba de ver lo miran pero dice que lo que tomamos vino no vamos a tener nunca gusano este otro cuento lo envió señor señor Félix Tabaré Cabrera Pirelli de Asunción 1351 Montevideo y es breve el cuento pero en la brevedad está encerrado todo un mundo de cosas ¿no? que tiene que ver con la vida matrimonio de andaluces él sentado leyendo el diario ella que iba y venía y por ahí se para le dice Manuel ¿qué nos está pasando? y Manuel saca los ojos del diario baja al diario y la mira y dice ¿por qué mujer? hombre porque llevamos 18 años de casado y resulta que después de 18 años de casado tus besos me queman más que antes y la mira a Manuel dice es que ahora no me saco el pucho este cuento enviado por Rafael Leguizamón Bautista de Villa García Uruguay es un cuento con una sutileza elogiable porque cuando uno arranca con el cuento la gente dice hasta que termina el cuento así que venía una monjita por la ruta manejando un auto el auto entra a tironear la monjita estaciona a la banquina en la banquina mejor dicho y hace lo que hacemos todos los automovilistas levanta el capó para ver qué pasa cuando se da cuenta que no entiende nada baja de vuelta y se queda en el medio de la ruta en eso viene un señor con un furgón apurado el hombre porque traía cargas perecederas traía embutidos y carnes para el restaurante de otro pueblo entonces la ve a la hermanita y dice ¿qué le pasa hermanita? pero no sé usted sabe que venía lo más bien y entró a toser a toser el auto y se quedó y se quedó bueno dice mire yo apurado estoy porque tengo que llegar al otro pueblo y sigue en horario pero no la voy a dejar en la tacada así que estaciona el furgón baja y hace lo que hace todo hombre que está acostumbrado a andar en la ruta tiene la cancha lógica del hombre de ruta va al tanque derecho y manda un palo hasta el fondo lo saca y se dice hermana ni olor a nasta tiene este tanque la hermana lleva la mano a la cara y dice ay me olvide usted sabe que me dijeron en el colegio que cargue y me olvide bueno mire dice yo nasta tengo manguera también si usted tiene cualquier cosita cualquier recipiente dice yo este le doy un poco de nasta por lo menos llega hasta el pueblo si si yo y ya se iba para el baúl y dice no 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 tengo mire que cualquier cosa sirve hermana aunque sea un termo cargamos varias veces no 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 vaya nomás dice vaya usted está apurado pero hermana ya estoy con manguera todo ya tiene o no tiene tengo pero no tengo y se entró a poner colorada la hermanita entonces este hombre apurado y además expeditivo un hombre acostumbrado a problemas en ruta va él decidido al baúl de la hermana y levanta y lo que a la hermanita le hacía sonrojar era que era el recipiente era una pelela entonces pobre estaba y le dice el pero hermana dice para una circunstancia así déjese de embromar también no hay que ser exagerada este es un trance que usted tiene que salir y cualquier cosa sirve no se me ponga así pues muy atento el hombre y bueno pero a mí no sé qué me da pero faltaba más iba ahí llena hasta ahí entonces la hermanita le dice bueno miren ya hizo bastante por mí déjeme yo tengo embudo yo voy a cargar pero no hermana dice si hice 30 o 31 qué problema no 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 usted tiene su problema usted tiene que llegar y además no le agregue cargos a mi conciencia porque todavía va a llegar tarde y va a ser por culpa mía demasiado que me ha dado un hasta y todo bueno usted se arregla pero que no me voy a arreglar y se va el hombre y queda la hermanita sola en el medio de la ruta con la el embudo y el recipiente echándolo en eso viene un camión por la ruta camionero venía mientras miraba la ve la hermana y en medio no quiere creer entonces va parando el camión se le para justo al lado de la hermana baja el vidrio y le dice hermana está bien que tenga fe pero no es para tanto acá hay otro cuento que había enviado bueno no tiene nombre pero es una cédula de identidad 107.605 de Santa Lucía departamento de Canelones y es un cuento que yo también lo adopté porque me gustó y lo puse en los bancos de prueba como les comentaba hoy que son los festivales ahí se ve la reacción en el gusto de la gente ¿no es cierto? por este tipo de cuento y es un cuento de 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 un opa Pepito el nombre abanderado en los opa el pueblo lo llama al padre y le dice Pepito mira ha querido agarrar el paquete ese llévalo a la comisaría decirle al comisario y se lo mandan de la comisaría del otro pueblo y que si necesita algo yo hasta tarde vuelvo para allá ¿a dónde? a la comisaría ¿y qué le digo? que ese paquete se lo mandan de la comisaría del otro pueblo y que si necesita algo yo hasta tarde vuelvo para allá ¿al otro pueblo? dice sí al otro pueblo hasta allá tengo que ir yo no, 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 no para vos tenés que ir acá ¿a dónde? a la comisaría de acá a llevarle el paquete al comisario ¿al comisario? sí, al comisario agarrá el paquete agarrá bueno, está bien sacá y salió Pepito para la comisaría llega a la comisaría bandea bandea comisario está está pero está ocupado yo quiero hablar con él y está ocupado Pepito ¿y qué habla con él? pero está ocupado y yo quiero hablar con él entonces le dice el oficial de guardia dice Pepito mírame mírame la boca está ocupado y yo que habla con él entonces tanto va y tanto viene que el comisario lo escucha le dice che déjenlo pasar a Pepito y dice que yo lo estoy esperando y entró con todo el orgullo dio papá adentro le dice comisario dijo mi papá no te gasté dice que ya me habló por teléfono deja el paquete arriba del escritorio y espera un momentito dice que voy a hacer una carta para tu padre meta comisario se pone a redactar la carta Pepito de este lado al cuete como cenicero de moto entonces entra a relogiar todo lo que estaba ahí adentro mira para la pared dice comisario ¿qué pasa? ese que está en la pared ¿hay qué foto o dibujo? mira el comisario y dice no son fotos ¿foto foto? dice sí foto foto no es dibujo no querido son fotos estaba toda la galería de los buscados y le pregunta Pepito ¿esos son los que andan buscando ustedes? y lo corrige el comisario lo corrige le dice no eso los busca la ley por delincuentes y malhechores ¿y para qué los buscan? y lo mira el comisario ¿y para qué los vamos a buscar Pepito? para agarrarlo ¿y por qué no lo agarraron cuando les sacaba la foto? bueno de la serie de cuentos que figuran entre los cuentos ganadores del certamen de CX30 la radio de la República Oriental del Uruguay uno de los más destacados y sobre todo así aprobados por el gusto de la gente es un cuento enviado por Silvia Evero de Silvera y es un cuento que trascendió la frontera les ha gustado a todo el mundo es un cuento que nace con un hecho normal para fin de año que te regalen un lechón casi todos los pueblos hay gente generosa que viene con uno o dos lechones para cumplir con la gente del pueblo ya sea con el jefe de correo con los empleados de bancos son atenciones que se tienen viene con el lechón y se lo dejan a la patrona y después le avisan al hombre donde trabaje dice ahí le le dejé lechones a la fiesta que le haga provecho pero para que se molestan García entonces la cuestión que este señor que le regalan al lechón bueno en vez de carnearlo para navidad decide entrar en la especulación doméstica de guardarlo para engordarlo y hacer chorizo en invierno que es una especulación lógica sobre todo cuando se piensa en la economía de la casa las casas de pueblo casi todas son con terrenos profundos donde hay quinta gallinero fondo y en el fondo se puede hacer chiquero ahí puso el animal y con las sobras de la casa que siempre hay sobras en una casa entró a alimentar el animalito este que se entró a crecer porque además de las sobras de la casa uno siempre tiene un pariente en el campo que te auxilia con una calabaza una sandía un melón un zapallo siempre son medio exagerado para regalar a los parientes de campo y si sobra más vale darle a los chanchos y no a los vecinos eso decía una tía mía y fíjense que entró a engordar ese animal que era insoportable ya de grande que era pero no era lechón era lechona así que al tiempo era una chanche gorda el drama del animal este que a los 6-7 meses tenía unos nervios que era inaguantable fueron a hablar con un veterinario viene el veterinario revisa la chancha y dice la chancha está sana y dice pues está nervioso y le pregunto y dice usted es criador de no la primera vez como la primera vez no me va a decir no crió nunca no pero y este animal se crió solo y si se me regalaron uno nomás así que y bueno mi hijo ahí está la clave de la cosa de que los nervios del animal que tienen los nervios del animal y bueno que es una ley natural que se cumple y y bueno y qué quiere que le diga que está en el tiempo de tener nervios que le puedo decir y le quería explicar y el otro no engranaba y le dice y bueno y los nervios qué hacen y bueno qué quiere que le diga le estoy explicando que es un ciclo que es la ley natural que tiene que cumplir la soledad del animal y qué hacemos con los nervios y ya el veterinario no sabía cómo decirle entonces le dice dígame y si usted es casado sí bueno si no estaría casado estaría nervioso me explico así que la mirabo y entraron entraron a buscar novio para la chancha candidato a novio más cerca era un chancho que estaba a cuatro kilómetros de ahí de un tal Dalmacio Jiménez un chancho que gozaba de cierto prestigio en la zona hablaron con el dueño del chancho y el chancho dijo no hay ningún problema la traigo mañana tráigala temprano temprano y al otro día le hizo un lacito tipo perro y la entró a tironear la chancha estaba apurada y nerviosa para tener novio pero no para caminar cuatro kilómetros no hubo quien la saque el chiquero así que este tuvo que estacionar la carretilla cargar la chancha arriba y hacer los cuatro kilómetros camino vecinal de tierra lleno de huella con una carga desparramable porque la chancha mandaba el mondongaje para cualquier par así que sabe lo que era hacer equilibrio llegó a los cuatro kilómetros se le habían ido se le habían ido a ocho por lo menos llega ya gotaulis donde al macio ahí le traje la chancha y donde al macio le dice bueno suéltela en el chiquero y que hay que hacer nada déjelo que charlan entre ellos usted venga para acá y dice nosotros vamos a tirarle unos tiros a las palomas mientras hay que dejarlos tranquilos y cuánto tiene y unas dos horas más o menos no fueron a tirar tiros a las palomas las cotorras tomaron mate hablaron de cosas de la vida el corazón el reuma y los vecinos a las dos horas viene y junta la chancha y si usted cree que con esto los nervios bueno dice yo creería que sí pero si usted la nota nerviosa la va a tener que traer otra vez otra vez los cuatro kilómetros y la digo yo don Francisco con carta no la va a arreglar y además el beneficiado va a ser usted tiene razón vuelve a la casa descarga la chancha en el chiquero al otro día los nervios se animaron daba vueltas carneros adentro el chiquero a juntar la chancha otra vez la carretera los cuatro kilómetros de la tranquera casi como en una recriminación don Dalmacio está muy nervioso este animal dice el otro bueno déjelo una hora más también usted es muy apurado che bueno a las tres horas junta y vuelta la chancha le dice don Dalmacio usted cree que con esto ya lo nervio yo creo yo creo que sí pero si usted la no otra vez no digo yo ah y se volvió volvió para las casas con el resto llegó apenas los bojes vos sabés que ese cristiano no tenía fuerza para nada ni descargó la chancha la echó adentro el chiquero inclinó la carretilla y que caiga 16 kilómetros de chancha en dos días y a pulso le dijo a la mujer yo no doy más me voy a dormir me despertás en caso de incendio y siempre y cuando el juego esté cerca de la cama y no tampoco y se planchó al otro día los gritos de esa mujer Francisco levantate una desesperación en la boca sabés los altos este cristiano ¿qué pasó? la mujer le dijo la chancha se le cruzaron los ojos la mira casi desesperado se escapó la mujer le dice no y pone las manos como atajando y dice no me digas que está nerviosa y vuelta la mujer le dice no y entonces no y se subió sola a la carretilla no y se subió no y se subió la mujer